Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy es una entrevista internacional, el primer invitado internacional que tengo aquí en este podcast, en este canal, directamente desde España. El día de hoy tengo aquí a Julio Maldonado. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar contigo, ¿eh? Encantadísimo. Es un gran, gran honor y más porque tú me dices, a ver, sabes mucho de fútbol internacional, pero nunca has estado en México. No he estado nunca en México. He cubierto, mira, la primera Copa América que yo cubrí, yo soy bastante mayor, fue en el 91 en Chile, que gana Argentina con Batistuta, con Leo Rodríguez, con Diego Latorre. Y luego en Sudamérica he estado en muchísimos, prácticamente en todos los países cubriendo fútbol, Copas de América, Copa Libertadores, en Centroamérica también bastante, pero no en México, en Estados Unidos, por supuesto, pero nunca en México. Si has comentado a México en un partido, eso sí. Ah, bueno, sí, yo he comentado a México muchos partidos, por ejemplo, el Mundial del 2010, que gana España, en Sudáfrica, con Hugo Sánchez, de comentarista, estuvimos los dos comentando los partidos con Hugo Sánchez. ¿No te platicó nada del Madrid? No, no, bueno, hablábamos mucho, lógicamente, porque íbamos a los partidos juntos. Él quería ser entrenador del Madrid en su día, y me consta que le gustaría serlo, pero no está fácil. No lo ves, no lo ves ahí. No, no, la verdad que no. Está difícil. Sinceramente está muy difícil, sí, pero bueno, comenté ese Mundial con él, el 2010, y partidos, por ejemplo, el Francia-México, que gana México 2-0. Claro. El Argentina-México, ese fue en, yo creo fue en Johannesburgo, que gana Argentina y elimina a México, con un gol de fuera de juego de Tévez. Nos acuchían seguido ahí en el Mundial. Sí, 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 en los Mundiales. Bueno, México tiene, que voy a contar aquí, pero tiene esa mala racha de caer en octavos, de no pasar nunca a octavos de final. Yo creo que ha tenido selecciones mexicanas nivel de sobra para pasar de octavos de final. Totalmente, totalmente. Y bueno, dando un poco de contexto para la gente que, a ver, aquí en España todo el mundo te conoce, y me han dicho, o sea, esto así de, me han dicho que tú sabes mucho de fútbol internacional. Ok, pero es como hasta el chistoso, porque no había pasado ni cinco minutos, fuimos a comer antes, y un mesero de la nada, sin que nadie le pregunte, el que más sabe de fútbol. Sí, por mucho, así de, wow, o sea, obviamente la gente te tiene en ese concepto. Hay mucha gente en México que a lo mejor no conoce tu trabajo, lo que haces, eres un periodista que ya tienes muchos años en esto, y dicen que sabes mucho de fútbol internacional. Dicen, dicen, dicen. Y esto, porque tienes una biblioteca que nadie en el mundo tiene de videos de partidos de fútbol, ¿cierto? Cierto, sí, o sea, yo cuando era chavalín, en el año ochenta y... ochenta y uno, más o menos, compré mi primer video VHS para grabar el Mundial de España 82, fíjate si ha llovido ya, ¿eh? Y empecé a grabar partidos y partidos, entonces yo puse anuncios en revistas, en revistas internacionales de fútbol, en once mundial, en France Football, en World Soccer, que es una revista inglesa que aún existe, para intercambiar cintas VHS con gente de todo el mundo. Entonces yo iba haciendo mis copias, iba mandando, entonces creé una red, una red en la que yo era el centro de la red, por ejemplo, una persona en Uruguay, una persona en Italia, otro en Suiza, otro en Argentina, ellos me iban mandando el fútbol que se televisaba y en aquella época se televisaba mucho menos que ahora, y yo iba haciendo copias para todos, y eso fue creciendo, 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 fui haciendo una colección tal, y ahora, bueno, tengo ya un archivo que prácticamente grabo casi todo lo que se juega, cientos de partidos a la semana. Estuve viendo unas entrevistas que haces, o que tienes, 27 años te tardarías más o menos en, bueno, en ese entonces de ese video, a lo mejor ahorita ya son 28, 29 años en ver. En ver todo. Toda tu biblioteca, pero para otra vez decirle a la gente, no es como que tienes la Europa League o tienes la Champions League del 2000, no, 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 a ver, tienes de Moldavia, tienes de Mozambique, tienes la Copa Africana, la Copa Asiática, tienes de, no del 2000, tienes del 80, del 60, y eso lo tienes en un cuarto. Eso lo tengo todo almacenado en unas, en una especie de, en unos discos duros, sería una especie de Netflix del fútbol, ¿no? Ok. Personal mío, es decir, unos discos duros gigantescos que están todos en línea, son unos NASA y NOLO y unos aparatos que tienen aproximadamente unos 250 teras de capacidad y ahí está todo metido y ahí voy almacenando todas las semanas todo lo que se va jugando y eso está en línea, o sea, yo luego en mi ordenador, con mis claves o en mi teléfono, luego te lo enseño, en mi teléfono yo puedo acceder ahí a cualquier partido en cualquier momento. Es una, digamos, es una colección privada para ver lo que quieras, cuando quieras y como quieras. O sea, de pronto estás en la fiesta y alguien dice, no, metió gol este este día y fue así. No es cierto, fue así. Tú sacas tu celular. Claro, claro. Hace poco estuve con Pierre, que esto no le conoceréis, pero es un jugador español que estuvo en el Tenerife, un chico que jugó un partido en la selección española en Macedonia, uno en su vida, en el año 90 y algo, y claro, estaba con él y dije, ¿quieres verlo? Y a los 30 segundos estaba viendo el partido, claro. ¡Guau! Porque lo tengo muy fácil de encontrar. ¿Y tienes de México también? Por supuesto, de México. ¿Pero de la primera división o...? No, no. O sea, yo de la primera división mexicana tengo todos los partidos, todas las semanas, desde hace 12 o 13 años. Pero segunda o tercera no tienes. No, de segunda o tercera no. Es que ahí jugué yo. Ahí, José, tú. No, y luego de la selección mexicana, por supuesto, de cualquier categoría de México. Y luego de mundiales históricos, es del mundial del 66, que México juega en el grupo de Inglaterra. Sí. Inglaterra, Francia, México y Uruguay, es el grupo. 66. 66, sí. Tengo todos los partidos de México así enteros. O sea, yo te estoy diciendo que sí, pero no me acuerdo. Sí, sí. México juega ese mundial. Bueno, de hecho, México, los que sean muy veteranos se van a acordar, juega contra España en el mundial de Chile 62. Ajá. Que gana España 1-0 con un gol muy al final, una jugada de Gento. Claro. Y acaba marcando España y ganando 1-0 a México en el minuto 90. Y ahí lo tienes. Y ahí está el partido entero. Ok, esto ya es más una idea mía, ¿no? En la imaginación. Como dices, es tu Netflix del fútbol. Obviamente, por los derechos, por mil razones, no es como que tú puedas sacar tu Netflix. No, no puedo, claro. Claro. Pero vamos a imaginar. Se me había ocurrido, claro. Como dice el chicharito, o sea, imaginemos cosas chingonas, ¿no? Vamos a imaginarnos. Imaginemos que sí se puede, por así decirlo. ¿Qué precio le pondrías a la suscripción? Ah, ¿a la suscripción? Ajá, o sea, de al mes. Al mes voy a pagar mi Maldini TV. No, Maldini TV al mes. Pues, no, hombre, si Netflix vale, no sé cuánto vale, 10 euros, pues 10 euros. 10 euros. 10 euros. Ah, está barato, ¿eh? Lo que nunca he pensado es si llega un magnate. Imagínate que llega un magnate árabe, ¿no? Sí, sí, sí. El dueño del Manchester City, ¿no? Del Newcastle. El del Newcastle. Y dice, oye, mira, que yo te quiero comprar. Claro, mi colección se puede copiar. Esto es, tú compras un aparato igual y le pones a copiar. Te daría como tres meses y medio en copiarse entera. Es lo calculado, ¿eh? A la máxima velocidad que da internet en España. Igual cuatro meses en copiarse, pues se puede copiar. Igual puedes copiar de un pendrive a otro, puedes copiar esto. Total. Y me dice, te quiero comprar una entera. Me la copias y me haces una copia. No sabría en cuánto vender eso. Eso es una millonada. Sí, porque es una cosa única y que no se podría hacer de otra forma. O sea, créeme, porque claro, yo, después de tantos años, yo tengo, por ejemplo, la BBC inglesa tiene un archivo de fútbol inglés, por supuesto mejor que el mío, pero no tiene archivo de fútbol argentino, ni de fútbol mexicano, ni de fútbol brasileño. Y que a lo mejor, vamos a suponer, a lo mejor hay alguien, alguna televisora o algún, no sé, una empresa de video que vio lo que hacías o también tuvo la misma idea, no necesariamente viéndola, ha intentado recopilar muchos partidos, pero no creo que... No, es imposible, es imposible. Y con la tecnología, pues más. Claro, claro. Por ejemplo, en los años 90, cuando no existía internet, yo, a mí el seleccionador nacional de fútbol, Vicente Miera, entonces me llamaba y hablaba con él y yo le daba los partidos en VHS de los rivales de España porque no los conseguían de ninguna forma. Fíjate cómo ha cambiado esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que sí, ¿cómo vas a conseguirlo? Es que cuesta creerlo, claro. Yo tenía, y tengo los partidos de la clasificación africana, por ejemplo, para... Mira, España que gana los Juegos Olímpicos del 92, en fútbol, en Barcelona, con ese gol en la final a Polonia, el gol de Kiko. Jugamos contra Colombia, por ejemplo, en la primera fase, en Valencia. Y yo tenía todo el preolímpico sudamericano grabado, que eso no lo tenía nadie, porque entonces había que haber buscado una persona en Sudamérica que te lo mandara en VHS. Sí, total. Y bueno, ahora con esto, a ver, el Netflix, el Maldini TV no se va a hacer, ¿no? Está muy difícil. Ojalá sí, pero no se va. Por ahora no se haría. O sea, la pregunta sería, ¿hay seleccionadores, hay equipos, hay instituciones que te han dicho, oye, ¿me puedes permitir el video de tal...? Sí, 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 claro. ¿Para ver cómo juega, para ver si lo contrato? Sí, muchísimas veces, muchísimas veces. Ahora ya menos, porque todavía, ahora ya lógicamente, ahora mismo es mucho más accesible la información. Pero hace años, sí, yo de hecho trabajé para el Ajax, para la Federación Danesa, o sea, en clubes españoles para todos, prácticamente. ¿Algún jugador que hayan fichado, no gracias a ti, pero sí con video tuyo? Muchísimo. Por ejemplo, Makelele, en el medio centro francés, cuando fichó por el Celta, lo fichó con... Con videos tuyos. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, videos míos también fueron a verle, pero quiero decir que... Sí, sí, sí. Que sí, sí. Fue una herramienta. Hay muchos casos, y muchos casos que yo ni lo sabré. Ok. Porque me pedían los partidos, y yo tampoco me daban la información. Oye, ¿qué queremos fichar a este? Porque yo, al final, soy periodista, por lo cual tampoco se atrevían, pero no iba a decir que lo iba a decir, pero seguro que hay muchos que los han fichado a través de videos míos sin que yo lo sepa, ¿no? Pero lo de Makelele lo sé, porque me lo contó Félix Carnero, que era el director deportivo del Celta en aquella época. Ah, qué bueno. Que te dé ahí algo, Makelele. Sí, que me da bueno. Oye, gracias o algo. Sí, sí, sí. Y bueno, este archivo ha servido para saber más sobre algunos partidos de ligas raras, o no de ligas raras, pero a lo mejor analizar mejor partidos de antes. Y se han ofrecido para comprarlo alguien, algo, alguna parte, alguna liga. No, porque es que no, yo no tengo los derechos para... Yo podría... Pero no necesitas los derechos. Para vender, a ver, lo que te voy a decir, o sea, una persona que quiera comprar todo de golpe, pues a lo mejor sí podría, pero si me llega para utilizar en documentales y tal, eso no se puede. No, no tiene los derechos, pero sí como para tener algo de esa colección, por así decirlo. No, no, no. O sea, vender trozos no lo he hecho nunca. La verdad que no, no, la verdad que no. Y ni siquiera ha habido la oferta. No, no. Ah, ok. Esa era la pregunta. No, no, no ha habido ninguna oferta. Así de chido. Pues te quiero comprar todo el archivo de México. Sí, claro. No, por ejemplo, yo me acuerdo que a la Federación del Salvador le regalé, pero se lo regalé, porque me aprendí a regalárselo a todos los partidos de la Selección del Salvador en los mundiales. Ok. Que los tengo en una calidad perfecta desde el mundial del 70. Y ellos no lo tenían. Ellos no lo tenían. O sea, la Federación del Salvador no tenía en el mundo. Y seguramente, no lo sé, pero a lo mejor la Federación de Honduras no tiene en la calidad, yo tengo la calidad perfecta para emitirlo, ¿eh? Ajá. Y los partidos de Honduras del mundial 82 seguramente no los tendrá. Pero mira. Seguro. Digo Honduras por decir una federación. Yo ya nada más diciendo así ya para que pongas el negocio. No, a ver. Llega una federación, la que me digas, o una... Eso sí lo podría hacer. Sí. Que llegue contigo y te diga, oye, ¿sabes qué? Necesito esto. O a lo mejor ellos, ya teniendo esos partidos, ah, esta televisora, esta empresa, lo emitió. Voy a negociar. Eso sí se podría. Entre Maldini y... Eso probablemente se podría. Eso sí se puede. Eso sí se puede. Eso sí se podría. Amigos, Mira, ya está, eso sí se podría hacer. Es que yo pienso en dinero. Tú vas a pensar en dinero. Está bien, está bien. Y bueno, tú eres un periodista internacional, de fútbol internacional, y yo te comentaba en la comida que en México, muchas veces, cuando alguien emite una opinión, que eso pasa en todos lados, pues depende muchas veces del punto de vista de la persona, de dónde trabaja, y que a lo mejor es muy objetivo, pero la gente no lo va a tomar objetivo porque es amigo de tal, o no. En este caso, nosotros los mexicanos, obviamente, vemos a nuestra selección diferente a como lo ven en otros lados. Tú, ¿cómo ves, no la liga, sino la selección mexicana, el nivel? Mira, yo he tenido siempre la sensación, viendo a la selección mexicana, y hablando con mexicanos, con periodistas, con amigos, con entrenadores, tengo una gran relación con el Vasco Aguirre, ahora están rayados, creo que México, como país tan gigante que es grande, de dimensión, y tan apasionado por el fútbol, creo que exige a la selección mexicana más de lo que debe. Ok. Es decir, yo creo que en México se piensa realmente que México puede competir con Brasil, con Argentina, con... Ok. Y creo que no lo puede hacer. Ok. Se van a enfadar por esto. No, 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 es que, a ver, es realidad. Creo que se le pide, creo que se le... Hay una exigencia excesiva con la selección mexicana en las Copas del Mundo. Ok. Porque al final es muy difícil competir contra estos gigantes que son, ya no solo en dimensión, porque Uruguay es mucho más pequeño, pero que tienen una serie de jugadores que son un nivel superior, sobre todo Argentina y Brasil. Claro. Pero, dicho esto, México tiene muy buenos jugadores, tienen jugadores excelentes. Yo creo que México tiene nivel para pasar de octavos de final, por fin, en un mundial. Esperemos que se nos diga en Catar, que después de la derrota de la Toría en Canadá... Sí, sí, sí. Pero bueno, yo por ejemplo, la Copa Oro, me gustó mucho la selección mexicana en la Copa Oro. Y yo estaba escuchando, yo estaba viendo en... Estaba en Cádiz, en una casa en el sur de España, y veía a TUDN en Cádiz. Ajá. Te lo haces a través y lo veía. Y había un programa en TUDN que estaba en varios... Estaba un jugador salvadoreño, no sé si era Cienfuegos, y todos hablaban de la selección mexicana mucho peor de lo que yo la veía. tengo la excepción de que la... De que... Por eso digo, por la exigencia... Seguramente yo no tengo la exigencia que tienen ellos en México. Sí, sí, sí. Pero dicho esto, hay una serie de jugadores fantásticos. O sea, desde... A mí me gusta mucho Orbelín Pineda, es un jugador que me encanta. Por eso va a venir para acá. Va a venir para España y me encanta. Orbelín Pineda, pero en México hace con jugadores fantásticos desde los centrocampistas, desde los Edson Álvarez, Herrera, por ejemplo. Edson ahorita es top, top, top del Champions, ¿cierto? Sí, sí, sin duda, sin duda. Hasta Herrera que hizo una Copa ahora fantástica que en el Atlético le está costando mucho más entrar. Luego tiene buena delantero. Raúl Jiménez me parece un gran delantero que por cierto ha vuelto a jugar por fin después de la lesión. Me parece un delantero fantástico. Y luego hay una serie de futbolistas alrededor que creo que hacen de la selección mexicana un equipo muy competitivo. Claro. Seguramente para pelear de tú a tú con Estados Unidos. Pero eso... A eso voy. A ver, no está para ganar el Mundial, México, pero sí para ganarle a Estados Unidos y Canadá hoy o ya no. A Canadá sí. A Canadá sí. A Estados Unidos tiene una generación de jugadores muy buena. Es que Estados Unidos ha crecido mucho y sobre todo jugadores muy jóvenes. Ok. Una serie de futbolistas que hacen de... Es un equipo muy competitivo. Yo creo que México y Estados Unidos ahora mismo están prácticamente a la par en cuanto a nivel de las selecciones. Ok. De hecho el último partido lo ganó Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que están casi casi al 50%. No me parece que México sinceramente mismo como selección sea superior a Estados Unidos. Ok. No me lo parece. Ok, bueno. Ahora me voy un paso... ¿Te vas a enfadar conmigo en México? No, no, no. Es que mira, al final son realidades, ¿no? Y no estás tú para ser un porrista, ¿no? Y eso nos ayuda mucho también para saber dónde estamos parados, ¿no? El saber cómo se ve al mexicano o al... No al mexicano, pero al fútbol mexicano en este momento internacionalmente. Unos pasos más para atrás. No tanto como selección histórica en CONCACAF, sino el seleccionador también importa, ¿no? Y en este momento está el Tata, el Tata Martino, que sabemos que estuvo acá en España y luego también en Argentina, en Paraguay le fue mejor, pero en esas dos, en Argentina y en Barcelona no fue un técnico muy destacado y la otra es que fue campeón en la MLS con el Atlanta, con el equipo más caro de la liga. Pues es lo menos que puedes tener, ¿no? Un campeonato como lo hizo, pero ahora se le ha cuestionado cada vez más, ¿por qué? Pues porque al menos nosotros consideramos que hay jugadores que no van, que la estrategia que tiene es la misma y que ya perder tantas finales está raro, ¿no? ¿Qué piensas tú del Tata? Bueno, yo creo que México cambiará el seleccionador bastante pronto, lo creo, sinceramente. El Tata hizo un buen trabajo en New Soul Boys. Yo recuerdo aquel New Soul Boys del Tata Martino que llegó bastante lejos en Libertadores, jugaba de maravilla. Entonces tú tienes que adaptar los jugadores que tienes al estilo que quieres hacer. O sea, no puedes jugar tú no puedes jugar a cualquier cosa con cualquier jugador. Necesitas jugar a lo que los jugadores te proponen o a lo que puedes hacer con los jugadores que tienes, ¿no? Ok. Y el Tata Martino con la selección mexicana yo creo que tiene mimbres para hacer algo más de lo que está haciendo. Ok. Me parece que tiene mimbres para hacer algo más. Yo creo que a mí me acuerdo con Osorio, me encantó la selección mexicana. Ok. Me encantó con Osorio y... A mí no mucho. A mí me gustó mucho con Osorio en algunos partidos, ¿eh? Sí, sí. Y creo que probablemente si llega Javier Aguirre o llega, que lo decíamos en la comida, o llega Solari, que ahora está en la América haciéndolo muy bien, creo que México puede crecer bastante. Yo veo a Solari como futuro seleccionador mexicano, ¿En serio? En serio, sí, sí. ¿Te gustaría? Me gustaría mucho porque creo que es un técnico que tiene mucho nivel, conoce el medio perfectamente, está bastante adaptado a, digamos, a esa corriente de técnicos nuevos, novedosos, por su juventud también, ha dirigido al Real Madrid, nada menos, en su día. Es verdad que no duró mucho pero dirigido al Real Madrid. Y yo creo que con lo que está haciendo en América puede ser un candidato serio si él quiere serlo. Y también depende de lo que haga el Tata, ¿no? También depende de lo que haga el Tata. Hombre, yo creo que al final México al Mundial se clasificará. Entonces yo creo que si se clasifica para el Mundial pues hasta después de Qatar estará el Tata, ¿no? Y el repechaje en dado caso sería contra Comebol. No, no, puede ser complicado. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Si se llega a pasar... Bueno, habría que ver quién es el de Comebol. El quinto de Comebol podríamos hablar de... Es que depende si puede ser Perú, puede ser Chile. Claro. Pues Paraguay no creo que llegue ya. Podría ser Bolivia. Bolivia tiene un calendario más o menos... Tiene dos partidos en casa Bolivia en La Paz que es muy complicado ganarle. Muy. Y luego tiene que ir a Venezuela. Ajá. Es decir, de los cuatro partidos... Que es más fácil. De los cuatro partidos puede ganar tres perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces podría ser quinta. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. A ver, yo creo que a dos partidos en un repechaje México, por ejemplo, contra Ecuador, yo creo que no pasaría. Pero creo que Ecuador va a pasar directo. Con Bolivia creo que México pasaría. Ok. Bueno, pues esperemos que no lleguemos a eso. Esperemos que nunca sepamos eso. Ojalá, ojalá. Porque que pase... Digo, primero sería un milagro y bueno, el repechaje lo veo difícil que se dé, pero como está jugando la selección, pues la verdad no me gusta tanto. Te quería preguntar con este rollo que tienes de la biblioteca de videos, también tienes un canal de YouTube en donde enseñas un poco más de tu casa, de las antenas parabólicas. ¿Hay qué enseñas en tu canal? Pues mira, mi canal enseño, bueno, enseño todo, enseño partidos históricos. Quiero ver eso. Sí, claro, enseño partidos históricos, por supuesto, de mi archivo y luego lo que hago también es hablar mucho de fútbol del pasado, del presente y del futuro, es decir, partidos históricos, el pasado, el presente, como yo soy comentarista de Movistar, pues voy a los principales partidos de Liga Española y de Champions. Paréntesis, terminando de aquí, te vas al Barça-Benfica a comentarlo. Sí, sí, en cuanto acabe, me voy al Barça-Benfica, mañana, esta semana, por ejemplo, tengo el Barça-Benfica hoy, mañana tengo Atlético de Madrid y Milán en el Metropolitano, el jueves tengo Monaco-Real Sociedad, ese no viajamos, lo hacemos desde Madrid, no viajamos, y luego el domingo tengo Real Madrid-Sevilla desde el Bernabéu. Ok, un día, una semana cualquiera, ¿no? Yo comento cuatro o cinco partidos cada semana en los estadios. Un sueño. Un sueño, sí, es lo que siempre quise hacer. Entonces, en mi canal de YouTube lo que hago es que cuando acaba el partido, desde el propio estadio, hago una crónica para mi gente, para mi mundo maldiniers, ¿no? Así se llaman. Así se llaman ellos, dicen, somos los maldiniers, los mundo maldiniers. Entonces, y hago el análisis del partido para lo que ha sido el partido. Y luego, además de eso, también hago otros muchos, desde mi casa, otros muchos análisis de fútbol, pues de un montón de cosas. O sea, el otro día, tres a unas osquear de técnico del Manchester United, pues yo suelo sacar entre dos y tres vídeos al día, ¿eh? Ok. O sea, es muy activo, mi canal es muy, muy activo. No, bueno, tú eres más youtuber que yo, por mucho. Tú eres un maestro en esto, hombre. Pero hago, hago, hago muchos vídeos, y mira, así como, igual voy a juzgarte, pero yo te veo como una persona que estos vídeos que tú, de alguna manera, atesoraste por años, sin algún significado, y que después sí significaron mucho, no sé si atesoras otra cosa. O sea, veo que eres una persona que le das mucho valor a algo que tal vez para otras personas no. ¿Tienes alguna otra cosa que colecciones? Sí, por supuesto, revistas de fútbol también. ¿En serio? Yo tengo una hemeroteca de revistas que yo creo que podría rivalizar con la de vídeos. ¿Es en serio? Sí, sí, o sea, yo por ejemplo en el gráfico de Argentina, que ya no existe la revista de gráfico, yo me fui a Buenos Aires, consigo un coleccionista, y yo tengo la colección completa del gráfico semanal desde el año 46. Eso, de alguna manera, dependiendo de la persona, ¿verdad? Pero puede valer más que lo de los vídeos, porque eso no lo vas a poder digitalizar. No, eso no lo puedes copiar. Claro. Luego tengo la colección de France Football entera desde el año 70. France Football. Sí, la de Once Mundial también, la de World Soccer desde el año 60 entera. ¿Lo has enseñado en tu canal esa o no? Eso lo he enseñado, sí, algún vídeo lo he hecho también en mi canal. Ok. Sí, algún vídeo lo he hecho también en mi canal. Lo tengo que ver si no lo vi, ¿eh? Sí, o sea, tengo videoteca y hemeroteca. Ajá. Y entonces lo que hice fue en su día conseguir un programa, que es muy fácil de conseguir, entonces contrate a gente para que fuera, porque claro, tú tienes tal colección de revistas desde el año 60, si no la tienes de alguna forma informatizada para encontrar los artículos, es como no tenerla. En el que me pone qué hay en cada revista, es decir, si yo le doy a buscar artículos sobre Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, el jugador, yo le doy Cuauhtémoc y ya me sale todo lo que he publicado sobre Cuauhtémoc Blanco en cualquier revista. Claro. Entonces me sale Cuauhtémoc entrevista antes del Mundial de Francia 98, en el guerrín esportivo de Italia, entonces me voy a la revista y lo saco. Ok. Porque si no tuviera eso sería imposible encontrarla en entrevista a Cuauhtémoc. Pero, o sea, esas revistas deben de valer mucho. Sí, sí, y bueno, videos, revistas, ¿algo más? ¿Playeras? No, 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 eso no, camisetas no, yo tengo, a ver, no, camisetas no, camisetas, tengo mucha relación con futbolistas y me han ido regalando algunas, pero las he ido regalando. Mira, yo comenté el Mundial... Regálame una. Pues si quieres alguna te la regalo, sí, sí, sí. Ah, dale, dale. Claro que sí, tengo algunas en casa que son muy curiosas, ¿eh? Qué locura. Mira, yo por ejemplo, para eso soy poco mitómano, por ejemplo, yo comenté el Mundial con Maradona en el 2006 y no me traje nada de Maradona, ni una simple camiseta firmada por él, mira que me pasaron camisetas, firmó camisetas para aburrir. Sí, sí, sí. Pero yo le pasaba, vamos, todos los días, todos los partidos, le pasaba 20. Ok. Y no me quedé con nada de él. Pero es que eso es lo curioso que, por eso... Ahora me arrepiento, No, pero por eso, te digo, te juzgué, a lo mejor bien o mal, pero eso me parece muy curioso de ti, que le das un valor a algo que a lo mejor para un montón de gente no tiene nada de valor y viceversa. Y viceversa, sí, no me quedé con nada y me han ido regalando camisetas, que he ido regalando amigos míos, mira, por ejemplo, cuando España gana la Copa del Mundo del 2010, en Sudáfrica, yo me vuelvo con los jugadores en el avión. Veníamos 30, 40 periodistas con el equipo, yo vine con el equipo. Entonces, claro, lógico, me cogí una camiseta de la selección española y me pasé. Nosotros íbamos en turista, yo en business, y me fui a business y me firmaron los 23 jugadores la camiseta, en el vuelo. ¿Y qué le pasó? Y se la regaló un amigo mío. No, tiene que ser el mejor amigo del mundo. Esa camiseta, esa camiseta, es imposible conseguirla porque juntaba los 23 otra vez. A parte que está firmada en el avión de vuelta con la Copa del Mundo ahí delante. No, debe valer muchísimo. Y luego tengo algunas muy curiosas, algunas tengo que regalar. Tengo algunas, por ejemplo, algunas muy frikis, como decimos en España, Copa de África de Guinea Ecuatorial, el capitán Rui de Guinea Ecuatorial, que es amiguete mío, que es un jugador muy modesto, en segunda B, tercera división, yo le dije, mira Rui, no vais a clasificaros para la segunda fase, porque eso es Guinea Ecuatorial. Es que iban a jugar contra selecciones, contra Congo, contra Lidia, selecciones muy superiores. Y me dice, nos vamos a clasificar, le digo, vamos a hacer una cosa, si os clasificáis para la segunda fase, me regalas la camiseta con la que juegues el partido inaugural contra Congo. Y se clasificaron y me la mandó, y la tengo ahí. Esa sí la tienes. Con la que jugó Rui, el partido inaugural de la Copa África Guinea Ecuatorial Congo. Ah, qué buena onda. Y luego alguna de Stoicos también que me regaló de la selección búlgara. Es que tienes todo, a ver, ya lo dije mil veces, todo el mundo te conoce, acá eres el mandamás del fútbol internacional. Al menos, a lo mejor tú no, pero los demás sí te consideran como uno de los expertos, ¿no? A nivel mundial. Preguntas así rapidísimas, ya para acabar, ¿no? Rapidísimas y a lo mejor si no quieres contestar, no hay problema. Sí, seguro que sí. ¿Tienes algún equipo favorito de la liga española? Te prometo que no. Y además, me lo pregunta mucha gente y no, de verdad que no. Yo desde que entré, yo de pequeñito, yo soy de Madrid, iba muchas veces al Real Madrid, pero porque era el equipo que estaba en mi ciudad y también iba muchas veces al Atlético de Madrid. Pero yo desde que entré en la profesión, de verdad, yo soy un apasionado del fútbol, pero no de ningún equipo. Es decir, yo fui muy, muy del Madrid de la Quinta del Buitre. Ok. Porque me encantaba, pero también fui muy, muy del Barça de Guardiola porque me encantaba. Ok. O sea, soy de equipos en momentos concretos porque me gustan, pero no de colores. Bueno, si tuvieras un equipo al que apoyaras, ¿lo dirías? No lo diría, no lo diría porque creo que... Dirías que tienes épocas. No, no, sí, no, no, pero o sea, no lo diría si lo tuviera, aunque no lo tengo, no lo diría porque creo que desde el punto de vista profesional, como comentarista de la liga española, no debo decirlo. Claro. No lo digo porque no lo tengo, pero si lo tuviera tampoco lo diría. Ok. ¿La mejor liga de Europa en este momento? La Premier. La Premier. Yo creo que la Premier está en un par de escalones por encima de las demás. Ok. tanto en estrellas como en nivel, en ritmo de partidos, en intensidad, en velocidad, en nivel de entrenadores, en todo. ¿Las dos mejores selecciones del mundo? ¿Ahora mismo? Hoy, hoy. Yo diría que Francia y Brasil. Francia y Brasil. Yo diría que Francia y Brasil. Entre ellos está el campeonato para ti en este momento. Sí, luego en un mundial, a partir de esta vez de final a un solo partido, tienes un Maldini y te vas fuera, por eso va a pasar siempre. Normalmente es difícil que el que llegue favorito a un mundial lo acabe ganando. Claro. Pero ahora mismo me parecen las dos mejores, Francia y Brasil. Si Maldini le fuera a un equipo de la liga mexicana, ¿cuál le gustaría más? Pues mira, me ha gustado siempre mucho América. Es que por eso hay esto. Yo soy de él. No lo sabía, te lo juro. ¿Sabes por qué me gusta mucho América? Porque uno de los goles más espectaculares que he visto en mi vida lo metió a América. ¿Cuál? El famoso gol de la rabona de Edu y el cabezazo de... Increíble. Ese gol, ese gol. Yo recibía entonces, y te lo sigo recibiendo el fútbol mexicano me mandaba en un VHS y yo no sabía, es un partido de América-Chivas en el Azteca. Yo no sabía que iban a meter ese gol. Me puse a ver el partido y dije, este gol es increíble. ¿Esta liga qué es? Sí, es un centro desde atrás, un balón largo, llega Edu, mete la rabona y creo que es toniño. Se muevan delante del centro que remata y la ponen en las cuadras. Es un gol increíble. Me ha gustado siempre mucho América. Tienen que ver ese gol. Es de los mejores goles que también he visto. Yo, yo... Ese y el de Negrete también, ¿recuerdas? El de Negrete a Bulgaria, ¿no? En el 86. O la sasa, sasa. Y lastimado, imagínate. Sí, sí, claro. Pero bueno, amigo, te agradezco un montón el poder tener estos minutos que eres un hombre súper, súper ocupado. Espero que vayas a México en algún momento. Tengo que ir y nos quedamos allí cuando vaya. Sí, no, claro. Y aparte, te digo, los estadios son mucho mejores de lo que se ven en televisión que tú los debes de haber visto muchísimo en televisión, ¿no? Tu canal de YouTube es Mundo Maldini para que la gente se suscriba. ¿Y dónde estás más activo? O sea, yo quiero leer mucho de ti. ¿Dónde estás más activo? Hombre, donde estoy más activo en... ¿Dices en cualquier medio de comunicación? Que la gente en México pueda seguirte. Entonces en YouTube. YouTube. Hombre, yo tengo mi Twitter que también es Mundo Maldini, pero ahí también publico cosas, pero en YouTube es donde estoy más activo para verme. Porque claro, yo trabajo aquí en España en Movistar, en televisión, en la cadena Copa de Radio, que ahí sí me pueden escuchar por internet. Pero la tele no la pueden ver, lógicamente en México. Y en el diario Marca, que también pueden leerlo. Pero en mi canal de YouTube la verdad que estoy muy activo. Eres más tú aparte, ¿no? Sí, soy más yo. En mi canal de YouTube soy yo, soy más yo. Esos videos que hago en el coche, por ejemplo, eso sí. Y disfruto mucho haciéndolo además. No, y se ve que te gusta, se ve que esto de ser YouTuber se te dio bien. Te agradezco un montón, amigos. Gracias, gracias por estos minutos. A toda la gente que estuvo aquí al pendiente, chequen su canal, vean sus redes sociales, un gran periodista. Y recuerden que esto lo pueden escuchar en Spotify si ustedes lo están viendo en YouTube. Y si están escuchándolo en Spotify, lo pueden ver en YouTube. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Suscríbanse al canal y esto fue su podcast muy favorito muy fuera de lugar. Hasta luego.